¿Cuál es otra de las funciones importantes del escritorio docente? Trabajo interactivo con estudiantes. Este botón de aquí. Es la posibilidad de que los alumnos trabajen in situ cuando estamos en modo clase con todo el grupo y que puedan trabajar registrando su histórico en los informes que hay dentro del laboratorio. Pulso en mi escritorio docente, me sale la relación de cuadernos que hay asignados a este grupo, un grupo de nueve estudiantes, selecciono el contenido con el que quiero trabajar, dentro de esta colección de ortografía aparecen tres cuadernos, le doy al play y a su vez los talleres que forman parte de ese cuaderno. En el momento en que yo seleccione cada uno de estos cuadernos, la aplicación me va a pedir cuál es el alumno que quiero sacar para trabajar con él. Por ejemplo, selecciono este, a su vez este y doy al play. Ahora se me abre la ventana de los alumnos que tienen asignados ese cuaderno y yo como profesora decido a quién quiero sacar a la pizarra digital interactiva. De tal manera que estamos trabajando, por ejemplo, el aprendizaje vicario o aprendizaje por modelado, porque lo que haga este alumno lo verán los restos de alumnos. Además, con el matiz de que trabajando desde el perfil docente a este alumno se le van a registrar en su histórico de resultados y seguimiento del laboratorio todos los resultados. Por ejemplo, el ir con el estudiante 1, se abre el visor. Hola, buenos días. Pulsa para comenzar. Lo cierro, pero desde ahí el alumno empezaría a trabajar. Esto se hace en modo de elección directa del contenido. También puede trabajar desde aprendizaje adaptativo. Lo mismo, la aplicación me indica qué alumno quiero sacar. Por ejemplo, en este caso, el número 2. Hola, buenos días. Se abre el visor, que en este caso voy a cerrar. Importante tener en cuenta lo siguiente. Actualizar. El botón actualizar para que aquello que se haya podido trabajar durante la clase delante del resto del grupo, que de registrar los informes. Actualizamos y esta es una forma, como decimos, de trabajar en laboratorios con los estudiantes, pero desde nuestro perfil, desde el perfil docente. Os recordamos que desde este botón se accede de nuevo al menú de gestión docente. Gracias. 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 Gracias.